¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Viralcito, no olvides suscribirte a este canal. Luego de toda la acción de la fecha FIFA varonil, llegó el turno de los seleccionados femeniles, de sumar rodaje a nivel internacional. En este caso, la selección mexicana femenil deberá medirse ante Colombia en su primera prueba en esta jornada. Es por eso que aquí te contamos cuándo y a qué hora se dará este encuentro. Luego de una gran actuación en la Copa Oro, el tri femenil confirmó un nuevo par de amistosos para esta jornada y el primero de sus compromisos será ante una Colombia que sorprendió en el Mundial y que llegó hasta cuartos de final en la Copa Oro. Y de cara a este amistoso que tendrá el tri, que ya presentó su convocatoria, te contamos cuándo es que jugará este partido ante la selección sudamericana. Este amistoso por la fecha FIFA femenil entre México y Colombia se jugará el sábado 6 de abril a las 17 horas hora MX. En cuanto al estado de forma de ambos equipos, la selección mexicana llega a este enfrentamiento después de una dolorosa derrota en un 3-0 ante Brasil en las semifinales de la Copa Oro. Este encuentro entre México y Colombia femenil promete ser un duelo de emociones y buen fútbol. Los equipos buscarán imponer su estilo de juego y brindar un espectáculo inolvidable a los aficionados. Así es amigos, déjame saber cómo crees que se desenvolverá este encuentro y cuál crees que serán los resultados finales. Esperemos que la liga del tri femenil se lleve la victoria. Déjame saber tu score y tus impresiones en la cajita de comentarios aquí en Viralcito. Hasta la próxima. ¡Gracias!